Hola, mi nombre es Jorge Arturo Castillo García, soy el director de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz y es para mí un gusto volver a saludarles y presentarles el segundo episodio de la historia de esta centenaria agrupación. En el episodio anterior conocimos algunos antecedentes históricos, así como algunos personajes que hicieron posible en el año de 1886 la fundación de la banda y aquellos que se encargaron de mantenerla con vida durante las dos primeras décadas del siglo XX. Vimos como el torbellino de la revolución le hizo padecer diversos altibajos que estuvieron a punto de llevarla a la desaparición en 1915 y por testimonios de algunos de sus integrantes de aquella época pudimos saber que pese a ello nunca dejó de presentarse. En este episodio conoceremos nuevos personajes y abordaremos uno de los acontecimientos más importantes en la historia musical de nuestro estado, que estoy seguro será de su interés. A partir de 1920 el principal interés del gobierno estuvo centrado en enfriar los ánimos que la revolución había dejado caldeados, ya que el país seguía dividido y persistían las luchas armadas entre pequeños grupos que continuaban descontentos. El gobierno federal a través de los gobiernos estatales logró controlar a estos grupos armados regionales aglutinando bases sociales como la obrera y la campesina. En 1924 el general Heriberto Jara Corona asume la gubernatura del estado de Veracruz y con ello inicia su proyecto de modernización de la ciudad de Jalapa. En este periodo se da la inauguración de obras de gran magnitud y para beneficio social como el estadio jalapeño, que hoy lleva su nombre, y el parque Lerdo, la fundación de la delegación local de la Cruz Roja, el establecimiento de la escuela de enfermería y la escuela de artes y oficios, que son algunos de los hechos que caracterizaron estos años de constante crecimiento. Durante la segunda mitad de la década de los años 20 la banda del estado cobró un protagonismo singular, pues también con la llegada del gobernador Jara inició un proyecto de renovación intelectual que mantuvo a la agrupación en constante actividad en la vida de la ciudad, tanto por su participación en los numerosos actos oficiales como en las acostumbradas serenatas de fin de semana. A partir de 1925 la banda quedó bajo la dirección del maestro cuatepecano Juan Lomani Bueno, quien inició un arduo trabajo de perfeccionamiento, pues hizo crecer en pocos meses el nivel de los músicos a quienes instruyó en solfeo y otras materias que ayudaron a elevar el nivel de interpretación del conjunto. Por aquel entonces la banda realizaba sus ensayos a los que les llamaban escoletas en una casa muy sencilla que tenía una pieza grande al frente y se ubicaba en la calle de Bremont. En el patio de esa casa se tomó esta fotografía en la que aparecen algunos de los integrantes del grupo con su director. Uno de los grandes aportes de la banda del estado fue el estrecho vínculo que creó entre la música y la sociedad. Si bien en la ciudad no existía ningún centro de estudios musicales, profesionistas, comerciantes y público en general comenzaron a interesarse en aprender a tocar algún instrumento con la ilusión de llegar a formar parte de las filas dirigidas por el maestro Lomán. La conclusión del periodo de gobierno del general Heriberto Jara detuvo el proceso de modernización emprendido y el eco de la crisis económica por la que atravesaba el país llegó a Jalapa. El gobierno federal se declara insolvente a causa de los conflictos laborales y jurídicos con las compañías petroleras, la caída del precio de la plata en el mercado internacional, la suspensión de pagos de la deuda externa y la canalización de recursos al combate de los cristeros, por lo que las contribuciones federales para con los gobiernos estatales se detuvieron y a su vez estos dejaron de hacer las contribuciones a los gobiernos municipales. Dado lo anterior, no es raro que los integrantes de la banda tuvieran la necesidad de alternar su trabajo como músicos con otros oficios. Es así que podemos encontrar, por ejemplo, que el baterista también se desempeñaba como zapatero. Uno de los trompetistas era peluquero y otros más trabajaban como sastres, talabarteros, carpinteros, etc. En 1928 asume la gubernatura del estado el también general Adalberto Tejeda, de quien, entre otras cosas, se recuerda su gran gusto por la música, que era tal que lo llevó a aprender a tocar el violonchelo. Era costumbre de la época que la banda de música del estado llevara las tradicionales mañanitas al gobernador en turno. Conociendo el gusto del general Tejeda por la música fina, como se le llamaba entonces, don Juan Lomán invitó a los músicos que supieran tocar instrumentos de cuerda a preparar un programa diferente que incluía un vals para el festejo del día 23 de abril de 1929. Al gobernante le gustó tanto la interpretación que preguntó a los músicos si habría la posibilidad de formar una orquesta que ofreciera conciertos en la ciudad, a lo que el flautista y picolista de la banda, don Antonio N. Guzmán, respondió que sí. Aunque de momento el maestro Lomán pensó que era un proyecto demasiado ambicioso, hizo suya la idea y comenzó a formar una orquesta sinfónica. Se sabe que al término de los ensayos de la banda, algunos músicos se quedaban con su director para ser instruidos en algún instrumento de cuerda, en los que en pocos meses se fueron perfeccionando. Así comenzaba a cobrar forma lo que en el futuro se convertiría en la orquesta sinfónica de Jalapa. Que diera su primer concierto el día 21 de agosto de ese mismo año de 1929, bajo la batuta de su fundador, maestro Juan Lomán y Bueno, y teniendo como solista al pianista Fernando Lomán, hermano del director, en el ya desaparecido Teatro Sebastián Lerdo de Tejada. Quiero presentar a ustedes el siguiente video que forma parte de un documental realizado por la Universidad Veracruzana titulado Jubileo, grabado en 1979 con motivo del 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En él podrán escuchar un breve relato del maestro Francisco Lomán, quien fuera integrante de la Banda del Estado y miembro fundador de la nueva agrupación sinfónica. Mi hermano era director de la Banda del Estado. En esa época, pues él siempre salió con la idea de hacer una orquesta, una orquesta sinfónica. Entonces la hizo precisamente con miembros que éramos en esa época de la Banda del Estado. Entre ellos había muchos, por ejemplo, que no eran precisamente especialistas en el instrumento que tocaban en la orquesta. Pero mi hermano, pues tuvo la paciencia, por ejemplo, de preparar a muchos. El siguiente testimonio en video es del maestro pianista Raúl Ladrón de Guevara, quien fuera el primer graduado de la que hoy conocemos como Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y quien dedicara gran parte de su tiempo a la investigación de acontecimientos histórico-musicales de nuestra ciudad. Este material forma parte de un documental realizado por TV+, en el año de 1994, con motivo del 65 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero no cabe duda que fue un acto de voluntad de varios músicos. La mayor parte de estos músicos eran miembros de la Banda del Estado. Estaban muy contentos de tocar una banda, pero soñaban con tener una orquesta. Los que tocaban muy bien su instrumento de aliento para la banda, pues se pasaron a la orquesta. Faltaban violins, faltaba cuerda. Entonces, muchos de los instrumentistas de aliento se pusieron a estudiarlo y así pudieron tocar el violín. Es sorprendente ver los primeros programas y ver nombres de personas que después conocimos como trompetistas o como, pues, como tocando otros instrumentos. Los horarios de ensayo de la banda y la sinfónica eran dispares y la recompensa no se veía reflejada económicamente. Durante muchos años, la orquesta no contó con presupuesto y ambas agrupaciones existían con el mismo personal. A decir de músicos de la época, la sinfónica era una orquesta muy humilde que no tuvo presupuesto propio durante 15 años y su personal vivía del sueldo de la banda. Al respecto, nos comenta brevemente el maestro clarinetista Joel Pastoreza en el siguiente video que también forma parte del documental titulado jubileo. El mérito era de la banda, comentaba el maestro Francisco Sánchez, quien tocó la tuba en ambas agrupaciones durante 53 años. Con el paso del tiempo, la situación para los músicos que pertenecían a los dos conjuntos se convirtió en un verdadero problema. En 1944, con Jorge Cerdán como gobernador del estado, la orquesta sinfónica de Jalapa se oficializa y sus músicos comenzaron a recibir un sueldo por su labor. Juan Lomán tenía que hacer malabares para organizar los horarios de ensayo. Cuando programaba un concierto de la orquesta, la banda dejaba de ensayar o lo hacía sin los músicos comisionados a la orquesta o las sesiones se extendían hasta altas horas de la madrugada. El maestro Juan Lomán y José Ibs Limantur compartirían la dirección de la orquesta sinfónica de 1944 a 1946, año en que Lomán se retiró del cargo. Sin embargo, su trabajo con la banda del estado continuaría. Fue el maestro Limantur quien por obvias razones propusiera al gobernador del estado que ya no compartieran músicos ambas agrupaciones y a estos se les diera la oportunidad de decantarse por alguna de ellas. De esto nos habla brevemente el maestro Máximo Romero, quien fuera clarinetista de la orquesta sinfónica de Jalapa, cuya entrevista presento a continuación y también forma parte del documental realizado por TVMás que mencioné entonces dijo Limantur, señor gobernador, los músicos que quieran sinfónica, pura sinfónica y los que quieran banda del estado, pura banda del estado, lo que ellos escojan. Así fue como algunos músicos se quedaron en la sinfónica y otros. Los que hicieron falta, el maestro Limantur los trajo de México. Aquí se separan las historias, pues cada agrupación debía seguir su propio camino y tejer sus propias memorias, pero indudablemente seguirán unidas por el recuerdo de aquellos grandes acontecimientos ocurridos en 1929 que marcarían de manera indeleble un antes y un después en la historia musical de Veracruz. Don Juan Lomán continuó siendo director de la banda del estado hasta que desgraciadamente en 1953 un derrame cerebral lo obligó a renunciar al cargo que tan dignamente ocupó por más de un cuarto de siglo. Ese mismo año la aún joven Universidad Veracruzana le rindió un emotivo homenaje por su fructífera trayectoria. A la par de sus actividades como director de banda y orquesta, el maestro Lomán desarrolló otras actividades como la docencia y la composición, renglón en el que su producción fue vasta y de la que podemos nombrar himnos y marchas dedicadas a escuelas, así como a diversos héroes y personajes de nuestra historia, además de innumerables cantos y rondas infantiles. Juan Lomán y Bueno falleció el 2 de febrero de 1965. En el próximo episodio veremos cómo la banda tuvo que adaptarse no sólo a los cambios propios del correr del tiempo, sino a los diferentes estilos de los diversos directores que estuvieron al frente de ella después de estar bajo la batuta de un solo director por un largo periodo de 28 años. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.